En el marco de la promoción nacional de verano 2014, cerca de 260 museos y recintos culturales de todo el país, abrirán sus puertas para acercar a los vacacionistas a diversas manifestaciones del arte y la cultura. La apuesta es a que no caiga el público durante el periodo vacacional, que aprendamos a descubrir que el turismo cultural es una de las actividades más importantes de nuestro país. Descubrir que los museos son un espacio de recreación y de espectáculo creativo y de calidad es una de nuestras apuestas. Durante el evento, que se realizará del 20 de julio al 17 de agosto, se espera una afluencia cercana a 120 mil asistentes, quienes podrán disfrutar de actividades de dibujo, artes visuales, creación documental, así como de las colecciones de los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es la oportunidad de que vean Orozco, Siqueiros y Diego Rivera, maravillosos, que es la colección del Carrillo. En el Museo de Ciudad Juárez está Caprichos de Goya, el paicazo Duncan en el Palacio de Bellas Artes. Luego va a haber una exposición de José María Velasco al final de la temporada, en el mes de agosto, en el Museo Nacional de Arte. Vamos a ofertar en el Tamayo, el Teatro del Mundo, Jack Lerner y posteriormente la Bienal de Pintura Tamayo. El acceso a estos espacios será de forma gratuita y estará disponible para toda la familia. Con información de Gabriel Corona e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.